¿Qué es la Universidad Nacional del Cuyo? Este año tuvimos fecha en junio, dado que la mayoría de las inscripciones de la UNCUYO son en este periodo y ya arrancan los pre, entonces tuvimos que amoldarnos un poco a la situación. Hoy tenemos aquí la Universidad Nacional del Cuyo, la UTN, las universidades privadas que están con sede a Can San Rafael y las que no tienen sede también han venido y tenemos institutos de educación superior de gestión estatal y de gestión no estatal. Tenemos muchas expectativas dado que arrancamos la semana pasada en Ciudad de Mendoza en donde tuvimos mucha concurrencia, masivamente se acercaron los jóvenes. Hoy día, por lo menos lo que hemos visto en esta parte de la mañana también, se han acercado muchas escuelas sobre todo. El tema del pase gratuito del transporte creo que también facilitó y hizo que pueda ser más accesible para que todos pudieran concurrir y todos se puedan llevar de acá, digamos, un poco empezar a vilumbrar su futuro en cuanto a sus carreras, digamos. No solo del departamento de San Rafael, sino también para los jóvenes de Malargue y General Alvear que han asistido hoy, dado que, bueno, media a larga distancia y el urbano también, todo gratuito, digamos, con el pase que le dan las escuelas, ellos pueden acceder hoy día acá. Hoy estamos en San Rafael, el viernes estamos en Junín para la zona este y el martes que viene estamos en Tupungato para todo el Valle de Uco. Esto es un avance, año a año hay un avance, la participación de las universidades en la organización es muy bueno. La verdad que tenemos una oferta educativa muy amplia, mucha cantidad de alumnos que salen de secundario y de los CENS, ávidos de saber cuál es su carrera. Sabemos que muchos no están decididos y realmente esto sirve para que ellos puedan tomar su decisión. Hagamos hincapié también en esto que dijo recién Rodríguez, el hecho del pasaje gratuito a los chicos que puedan trasladarse desde Malar o Alvear, desde otros puntos, a ver la oferta educativa en forma gratuita porque esto es una forma también de que ellos puedan ser parte de esta decisión y la puedan palpar de cerca y, bueno, puedan tomar sus decisiones.